Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Soy Graciela Ocaña. ¿Cómo no sentir esperanza? Si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años. Por eso es importante que nuestro equipo crezca. Sumando a Graciela, que lucha honestamente desde hace años para que nuestros abuelos sean los primeros en ser cuidados y atendidos. Y a Toti, que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer. Para que cada vez más personas salgan adelante con un trabajo digno. En equipo, lo estamos haciendo posible. Graciela Ocaña, Toti Flores. Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando Juntos. Lista 508. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Dijo voy a una interna o me voy a mi casa. Y cumplió. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir el valor de una palabra. Lista 509. Frente Justicialista a cumplir. Le traer el precandidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar. ECOYA.com.ar. Espacio cedido a Izquierda al Frente por el Socialismo, Buenos Aires. Proponemos prohibir el trabajo precario. Jornada de 6 horas para trabajar todos y estudiar y 25.000 pesos de salario. Las corporaciones tienen con qué. Y si alguna pyme no puede, el Estado apoya. Magalí Calderón, Diputada Provincial. Izquierda al Frente por el Socialismo. Lista 504, Buenos Aires. Conectate con nosotros. Facebook.com barra ECO Medios 1220. Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Solidario. No solo compartís el apoyabrazos. También compartís toda tu serie favorita. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Programa número 25 de Al Derecho y al Revés. Acá estamos con Alfredo Popritkin, con Alberto Buceto. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Alejandro Drukaroff, como siempre con Gerardo Subirán en la operación y con Fede Politi, nuestro querido productor. Y se pueden comunicar con nosotros, como siempre, 4325-1220 o dejarnos mensaje en el 5254-2353 o por mail al derecho y al revés, 2017, Gmail. Y vamos a arrancar el programa, como siempre, con mucha fuerza porque nos vamos a dar un gusto interesante, Alfredo. Sí, señor. Hoy tenemos una personalidad. Tal cual. Lo tenemos a un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el doctor Mariano Borinsky, con una brillante trayectoria, un hombre joven, un hombre que realmente ha hecho una carrera notable y que accedió a conversar con nosotros y estamos sumamente interesados en poder charlar con él porque además preside la Comisión de Reforma del Código Penal. Doctor Borinsky, buenas tardes. Alejandro Drukaroff lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Por favor. Bueno, decíamos, como para ir entrando en tema, hablábamos de su carrera, usted viene de ser Secretario de Cámara, Fiscal, y a partir de allí por concurso, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que como sabemos, nuestros oyentes en general, hay muchos profesionales y una buena cantidad de abogados, sabemos que es el más alto tribunal penal que es el más alto tribunal penal de la Nación. Ahora, yo quería romper el hielo con una pregunta quizás un poco directa porque entre nuestras preocupaciones venimos justamente planteando reiteradamente la necesidad de una apertura de la justicia a la sociedad, la necesidad de fortalecer la independencia, la preocupación por la corrupción, la preocupación por lo que duran los juicios de corrupción. Y por eso yo quería arrancar preguntándole cómo ve usted, que es un hombre joven, un hombre docente, académico, con libros escritos y con una fuerte preocupación no sólo por la justicia sino también por lo académico, cómo ve la situación de la justicia federal penal que la sentimos tan cuestionada en buena medida en la sociedad. Y la verdad que esa percepción no es equivocada, uno lo palpa en una mesa de fin de semana cuando está con personas que no son del mundo del derecho, que son ciudadanos de a pie, que tienen otras visiones, la verdad que la visión es muy crítica de la justicia y creo que uno de los objetivos de la justicia es tratar de acercarse a la sociedad. Y la mejor forma de acercarse es tratar de entender qué es lo que la sociedad espera hoy, que espera mucho más de lo que la justicia le da. Y entre esas cosas, básicamente espera tres cosas. La justicia produzca y lo que produce son sentencias, juicios y sentencias, que lo hagan un tiempo oportuno, que no sólo muestren los jueces lo que hacen, cómo lo hacen, básicamente los juicios y las sentencias, sino también lo que tienen, que es otro de los grandes cuestionamientos, que muestren su patrimonio, que estén abiertos a la sociedad, son personas públicas, somos personas públicas, y debemos tener esa visión de la sociedad, de celeridad, de trato digno, adecuado, de atender a la víctima, de que la víctima tenga su espacio en el proceso penal, para poder de alguna forma lograr este objetivo que queremos abrir con este Código Penal. Una aplicación efectiva de la ley penal, participación de la víctima, seguridad jurídica, son algunos de los grandes objetivos que nos genera esta brecha tan grande entre los jueces y los ciudadanos. Bueno, Mariano, soy Alfredo Popritkin, perdón por llamarte por tu nombre, pero trabajamos juntos unos años, y bueno, y me permito esta licencia, ¿cómo estás? Sí, totalmente, ¿cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, te quiero hacer una pregunta un poco, quizás algo incisiva, como para romper el hielo. Dice así, ¿por qué la justicia penal no es un freno a la impunidad? Hay distintas explicaciones, algunas tienen que ver con aspectos instrumentales, aspectos que tienen que ver con, en algunos ámbitos, no tener la legislación adecuada, la infraestructura, la actuación en tiempo y forma de los demás poderes del Estado, esa es una parte de la explicación. Cuando digo otro poder del Estado, no sé, ya meté cobertura de vacantes, el Consejo de la Magistratura o designación o aprobación de las leyes necesarias, y después hay otro aspecto que tiene que ver con lo estrictamente decisional y actitudinal de los jueces que no fallan en tiempo oportuno, que es otro de los grandes cuestionamientos. Las decisiones que no se toman y las grandes aprobaciones estructurales que no se dan y las grandes coberturas que no se dan. Es una combinación de factores. Cuando hay una tragedia, una catástrofe, en un ámbito, no sé, aéreo de un avión, siempre es una combinación de factores. Algún factor humano, más algún factor del avión que no funcionó. Bueno, acá es algo más o menos parecido. No funciona, la percepción no es equivocada y hay una combinación de factores. Ahora, si me permite la interrupción. Yo veo, por un lado, hablamos de 14 años promedio de duración de las causas de corrupción que son hoy las que a la gente más la tienen ansiosa y preocupada. Pero en paralelo también vemos que llegamos a instancias de condenas, después de procesos tan largos, como el caso del expresidente Menem, condenado ya por Cámara de Casación, es decir, con tres instancias de condena, y la política tampoco toma sus decisiones en el sentido de que sigue estando en el Senado y vuelve a ser candidato. Yo no estoy pidiendo una opinión que interfiera en la división de poderes, pero más bien la opinión del ciudadano. Pero la sensación desde afuera es muy, muy dura, ¿no? En el caso particular a mí de alguna forma me comprende la General de la Ley porque yo fui el fiscal que efectuó la acusación y que pidió el juicio político y lo pedí en el 2010 y 2011 antes de que fuera designado juez. Así que intervine en este proceso penal concretamente. Y lo cierto es que hay una demora, una falta de celeridad. Creo que hoy uno de los pilares claves es la gestión judicial pública, que es algo de lo que estoy tratando de trasladar, de comunicar hace tiempo. La gestión judicial pública significa en tiempo oportuno. O sea, primero podemos hablar de una sentencia en tiempo oportuno y después podemos valorar la sentencia. Pero si la sentencia no llega, mal vamos a poder hablar si esa sentencia es buena o es mala. Claro, hay una obra suya con ese título justamente, gestión judicial pública. A mí me llamó mucho la atención que en la presentación que se hace en el sitio web de la Corte se dice, y me parece un gran elogio, el juez Borinsky explica con lenguaje sencillo a los ciudadanos desde adentro del Poder Judicial cómo pueden comprender sus derechos y dónde ejercerlos. Es una buena definición de una justicia distinta que la que tenemos y bastante más parecida a la que queremos tener. Sí, creo que está claro la distancia que tenemos, producto de la falta de comprensión, la falta de comprensión del ciudadano de cómo ejercer sus propios derechos y la falta de solución en tiempo oportuno. Ese es un aspecto. Otro aspecto es instrumental, tiene que ver, por ejemplo, con el Código Penal. Es uno de los temas que justo vamos a conversar. Es un Código Penal que tiene 100 años. Hace 100 años un montón de los delitos que hoy estamos tratando de incorporar el Código Penal no estaban vigentes. Estamos legislando, tipificando, sancionando en base a una norma que tiene 100 años de vigencia. Es imposible estar totalmente desactualizadas. Hubo proyectos, hubo intentos y nunca estuvo ese acompañamiento, porque también está el Congreso de la Nación. Hubo distintas comisiones que han intentado y no se ha logrado ese objetivo por falta de concepto político, precisamente. Así que también hay aspectos instrumentales, actitudinales. Hay que asumir la crítica y también aspectos de otros órganos del Estado. Es una combinación de factores que llevan a esta situación de crisis y de la justicia. Yo soy, le habla de Alberto Buceto, soy profesor de Derecho en la Universidad de La Plata desde hace mucho tiempo. Soy platense, vivo en La Plata. Y una de mis preocupaciones es si realmente en la universidad nosotros estamos formando los fiscales que necesita el ciudadano. Porque qué es lo que le pasa al ciudadano, o sea, hagamos un corte, dejemos los delitos de corrupción contra el Estado, vayamos a lo más agronómico, digamos, de la mujer que sale a la calle a llevar la basura y se le meten tres desaforados adentro, como me pasó en mi caso y la tuvieron a mi mujer encerrada y nos dieron vuelta a la casa. Y entonces yo digo, ahí es donde se habla de la justicia. Cuando se habla de la justicia se habla de los jueces y en realidad la problemática no es el juez que dicte la sentencia que por supuesto tiene que ser rápida, sino es el que la justicia actúe rápidamente por intermedio de fiscales y por intermedio de gente que sepa manejar la policía. Esa es mi preocupación como académico, soy miembro además del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires, así que, pero no estoy en la parte penal, pero pienso que nos... Es que por ejemplo, porque ahí son muchas cosas, por ejemplo, el tema con la policía o con la policía judicial. Una de las grandes modificaciones del código procesal es lograr un mayor protagonismo del fiscal, de la policía judicial, que es la policía que actúa directamente con los fiscales bajo su investigación. Sucede que el código procesal que instauraba este sistema más acusatorio, más dinámico, más ágil, más que oralista y saca la parte de papeleo en el expediente, que era tendiente a abreviar, quedó suspendido de alguna forma en el Congreso por cuestiones de naturaleza política, que tiene que ver con la designación de fiscales en el caso. Entonces, otra vez, tenemos la cuestión de que queremos el instrumento procesal adecuado, pero al final, desde la política no se termina de acompañar, porque hay otros condimentos con la procuración, cadena de naciones, etc. Entonces, es una combinación de factores. Tenemos que sentar las normas básicas de convivencia, es decir, pongámonos de acuerdo que en la justicia tenemos que mejorarla, cómo haciendo esto, esto y esto, más allá de los gobiernos que están en las distintas oportunidades. Este acuerdo común de pautas básicas, una es la justicia, no se ha llegado, porque a medida que se producen los distintos cambios de los distintos gobiernos, como que volvemos a empezar. Cada uno de los puntos que queremos no lo logramos. Bueno, esperemos que, por ejemplo, con el Código Penal, estamos tratando de lograr agilidad, claridad, claridad sobre todo en la unificación de todos los delitos actualizados, conforme a las nuevas modalidades delictivas, conforme a penas adecuadas a los tiempos que vivimos y a las convenciones internacionales, esperemos que podamos llegar a buen puerto. Mariano, acá Adalberto recién recalcaba el tema de la capacitación, que a mí también me preocupa. Yo noto, por mi paso también por el Poder Judicial y lo que uno percibe, que los jueces fiscales también, pero los jueces, yo lo he visto en forma notoria, que no tienen una gran preocupación por mejorar su perfil una vez que ya son jueces. Salvo excepciones, ¿no? Hay jueces que se dedican a estudiar todos los días de su vida, lo mismo que los abogados en general de la matrícula, pero hay muchísimos jueces que una vez que tienen su acreditación como tal, no asisten a ningún curso, no van a ninguna capacitación, sí mandan a algún que otro empleado de su juzgado, o en fin, pero esto no te parece que es un... Llegar a la bronce sería su definición. Hay de todo, hay de todo. A mí me parece que la capacitación es fundamental, sobre todo en el ida y vuelta, para los que estamos en la docencia, la capacitación es un ida y vuelta, no solamente es lo que yo aprendo, sino es lo que aporto y cómo me alimento con lo que me aporta mismo el estudiante cuando yo voy a dar docencia, o cuando yo voy a capacitarme en el ida y vuelta, en la actualización, en la agilización, y en la especialización. Disculpame que te interrumpa. Vos fuiste, mientras eras fiscal, fuiste titular de la UFITCO, ¿no es cierto? La UFITCO es un organismo muy importante que de alguna manera se dedica a investigar casos de contrabando, casos tributarios, y realmente dentro de lo que son las fiscalías se constituyen prácticamente una especialización muy completa, por lo menos en esas dos temáticas, pero muy compleja y profunda, ¿no es cierto? Si uno no pasa, como el caso tuyo o de algún otro funcionario, por ese organismo, carece en general de esa formación. Ahora, esa formación no se sustituye con una capacitación, es decir, prácticamente los jueces, los fiscales y demás son carentes de conocimientos específicos en distintas disciplinas, salvo que por casualidad se tropiecen con un problema y tengan que ir superándolos. Ir estudiando. Ir estudiando. Esta no es la forma, digamos, lógica de capacitarse y esperar los mejores resultados, porque no es solo con lo que uno se tropieza en la vida como para aprender, sino que hay muchísimo más. Absolutamente de acuerdo. Me parece que la capacitación tiene que ser permanente, no ante el caso concreto, sino una capacitación general. Acá, en el extranjero, con profesores que vienen del extranjero, interactuar. No solo capacitarse, sino investigar, porque muchas veces la capacitación lleva a buen puerto con una buena investigación de determinados ámbitos específicos de la economía o del derecho. Es decir, no solamente es la capacitación del caso, sino la capacitación permanente en el tiempo y con investigación, que muchas veces complementa es la capacitación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo ejercito permanentemente como algo que hace 20 años hago, como un complemento indispensable. Es la forma de estar fresco, actualizado, en forma permanente. Así que sí, comparto plenamente esas apreciaciones que hace Alfredo y que son totalmente necesarias. Ahora, y en esa misma línea, porque usted justamente es un especialista en delitos económicos, ha escrito sobre el tema, y sabemos que si hay algo que no se castiga demasiado, por decirlo generosamente, es el guante blanco. No solamente la corrupción, sino básicamente los grandes delitos económicos, la evasión, el contrabando. Los fices de condena son bajos, y en delitos económicos más bajos aún. Tal cual. Yo me preguntaba, ¿qué hace falta? Porque tengo aquí algo que escribió usted en algún momento, la evasión fiscal, el contrabando y otros delitos económicos en dimensiones anormales, que son las que tienen hace mucho tiempo, tienen consecuencias en el plano político financiero, producen transferencias sociales de la riqueza, además de las ingentes pérdidas al fisco. Yo digo, ¿qué hace falta para que la Argentina y el mundo, porque creo que es una cuestión global, encaren con éxito la lucha contra estos delitos? ¿Se puede encarar sin decisión global de enfrentar, decía, perdónenme, la termino. No, no, no. No, no, porque yo no la terminé. Pero sin una decisión global de enfrentar, por ejemplo, los paraísos fiscales, ¿es factible hacer algo profundo? Partimos primero de la base local. Para la base local necesitamos una actuación complementaria conglobada de todos los poderes del Estado. Cuando decimos compartir los paraísos fiscales, necesitamos las leyes específicas, los jueces con la actitud adecuada, el consejo de la magistratura que cura todas las vacantes de todos los jueces, el instrumento legal necesario, la capacitación permanente del funcionario. Esto es una actuación de todos los poderes del Estado. Esa es la norma básica de común acuerdo de la cual estamos hablando. No solamente necesitan... Para llegar al paraísos fiscales necesitamos el convenio de cooperación, de no confidencialidad, pero para eso necesitamos que el administrador federal acuerde con los administradores de otros países. Pero para eso tenemos que mostrar índices de confiabilidad. Para tener los índices necesitamos índices en la justicia, para actuar en la justicia. Necesitamos los jueces todas las coberturas para que el juez pueda trabajar adecuadamente en su caso, con su capacitación, con el código procesal adecuado, que lo tenemos suspendido en el Congreso de la Nación, con las leyes adecuadas, el decomiso para poder recuperar el dinero y no solamente si es la pena de prisión. Para tener la pena adecuada en el código penal para poder trabajar en una comisión de 14 miembros por un decreto del Perjecutivo. En definitiva es un conjunto de todos los factores. Es como que todos tenemos que hacer cargo de esta situación. Ahora, Mariano, hay cuestiones que son resorte exclusivo de la justicia, quizás de la Cámara de Casación, por ahí de las cámaras de apelaciones, qué sé yo, no sé, se me ocurre pensar en algunos. Por ejemplo, la forma en que se encara el trabajo respecto de las megacausas, ¿no es cierto? Los vínculos que hay entre los especialistas, no magistrados, sino técnicos, como pueden ser los peritos, y también las megacausas o las grandes causas en donde los peritajes muchas veces resuelven buena parte de esas cuestiones muy técnicas. Totalmente. Ahora, sobre eso, me parece, es mi opinión, y yo lo viví del otro lado, es decir, como técnico, digamos como perito, hay cuestiones que por allí la Cámara podría promover ciertas reglamentaciones de modo de poder acelerar o mejorar o hacer trabajar equipos de jueces o de fiscales, en ciertos casos, de manera tal de achicar los tiempos en el proceso judicial. Por ejemplo, déjame pararte un segundito porque hay dos cosas que se pueden solucionar de lo que vos estás diciendo. Una, si tenemos un código penal con plazos abreviados, con menos apelaciones, con la imposibilidad de apelar cada punto de pericia. Vos como perito que le haces un punto de pericia, te le está prestando la defensa, va a la Cámara, baja. Vos simplificás todas esas apelaciones, sacás los papeles y lo realizan, los hacen en una audiencia, van todos los peritos reunidos, se discuten y se dividen en una audiencia. Y si el fiscal tiene la delegación del expediente en todos los expedientes, no en los que el juez discrecionalmente lo puede hacer, eso lo vas a resolver mucho mejor, porque el fiscal ya va a estar dirigiendo esa investigación, ya va a estar con todo su cuerpo de fiscales, va a hacer una audiencia, va a convocar a los peritos, a los puntos de pericia, todos esos tres años, cuatro años que llevó esta pericia, se simplificaron a tres meses. Es que estos mecanismos, perdón, doctor, estos mecanismos de apelación, de la apelación y de la apelación, es decir, donde usted lo dijo muy bien recién, se puede discutir cada punto de pericia por separado, se puede armar un incidente de apelación casi de cualquier cosa, es simplemente un problema de ponerle plata al abogado. Claro, tener un abogado que trabaje, con eso alcanza para estirarlo, el propio tribunal estaría impotente para resolverlo, por falta de recursos técnicos. Eso es código procesal puro, eso es código procesal puro que lo tenemos que cambiar, que es un código penal de hace 25 años que se pensó para un caso simple, no para un caso complejo. Eso es código procesal puro que hay que cambiarlo, que ya está cambiado y aprobado, es un tema de ponerlo en vigencia. Porque uno confronta, por ejemplo, tuvimos las visitas de Sergio Moro, de la fiscal Groba Veira hace poco, una de las fiscales que trabaja con él, y uno escuchaba la forma en que ellos resuelven en Brasil los casos tipo Lavallato, con más de 100 condenas en 3 años, 4 años. Momento, momento, vamos a hacer una diferencia. Lavallato, yo también dialogué con Moro. Moro es la policía judicial desde un caso armado. La policía judicial y Moro tenían un solo caso. Tenía solamente el caso Lavallato. No vamos a defender ni a cualquier lado, no. Tenía un solo caso. Tuvo la posibilidad que, en virtud de este caso gigante que tenía, tuvo un cuerpo de policía judicial y le organizó la investigación, obviamente, después con la actitud para llevar el caso adelante. Pero tuvo esas posibilidades. Un juez en la Argentina no tiene esas posibilidades. No se puede hacer eso en la Argentina. No, no se puede suspender los turnos de causa. No está la posibilidad discrecional del fiscal de decir, no sé, tiene un caso de insignificancia, dejémosle un costado porque tenemos Lavallato, es más importante. ¿Esto el código profesional lo permite? Este código no lo permite. Se tiene la obligación, de acuerdo a la legalidad procesal, de impulsar todos los casos. Y al final no se hace nada. Cuando se abarca mucho no se hace nada. Hay algún límite que no permite. Entre lo urgente y lo importante, es siempre urgente, urgente, urgente. No hay importante. Y además la cuestión actitudinal y de decisión de la cual estaba comentando Alfredo y demás. En eso estoy de acuerdo. Pero también hay límites. Salvo algún caso excepcional, ¿no? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, el fiscal Nisman tenía una fiscalía especial nada más que para esa causa. Pero, ¿eso no es factible extenderlo, por ejemplo, a determinados casos de corrupción en una megacausa? ¿Por qué no? A ver, el caso justamente de Nisman, de tener la fiscalía especializada, justamente fue uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque, no solamente especializada, sino unipersonal, porque ni siquiera había fiscales adjuntos que después sabemos todos los inconvenientes que se generaron. Correcto. Esto que, por ejemplo, había hecho en el lavallato, es algo que con el nuevo código eventualmente podría generar algunas situaciones sin fiscal de turno, cuando vea cuestiones de insignificancia o que por criterios de oportunidad no tienen el peso del lavallato, decir, no, esto es importante, puedan hacer este tipo de discrecionalidad. Eso lo tenemos con el código que está próximo hasta el actual. Todo eso no se puede. No es posible algo de esas características. Las unidades especializadas no están creadas por ley, con lo cual tampoco tienen esa facultad, la única es la de la fiscalía de Administraciones Administrativas. Todas las más están creadas por resoluciones, no están creadas por una ley que le dé esta potencia. Por eso hay limitaciones. Por eso digo que es una combinación de factores. Limitaciones de naturaleza legal y algunas, como bien decimos, de naturaleza actitudinal. No queremos dejar de tocar el tema de la reforma del código. Y yo vi también allí una actitud distinta suya como presidente de la comisión en una materia que además viene un poco manoseada, ¿no? Ya hubo varias comisiones, ya hubo varios proyectos. Y lo que leí es que esta comisión se plantea tomar todos los aportes anteriores, trabajar con mucha apertura de cara a la sociedad y buscando una síntesis rápida. ¿Es así? Totalmente. Así lo estamos trabajando. En el mes de febrero empezamos, el mes de marzo se constituyó la comisión y estamos reuniéndonos todos los días miércoles. Todos los proyectos anteriores son tenidos en cuenta. Aquí es un cuadro sinóptico con todas las opiniones, con lo cual, cada punto que discutimos vemos el comparado con los anteriores. Tenemos en cuenta todas las opiniones, incluso de países que han pasado por estas mismas historias. No somos el primer país que estamos produciendo modificaciones, incluso mirando las estadísticas, porque muchas veces para tomar una decisión, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las condenas? Modificamos esto. Lo que implica en el punto de vista de la ley penal más benigna, porque hacemos alguna modificación, pero genera impacto en las causas centrales. Todo ese universo se está teniendo en cuenta, estamos escuchando las distintas voces, hay un programa de Justicia 2020 que se escuchan permanentemente las opiniones, invitamos oradores, expositores, estamos avanzando, parte general, los primeros títulos de la parte especial, incorporando nuevos delitos en función de los intereses vitales de la sociedad. El Código Penal tiene que estar en un espejo de los intereses de la sociedad. Y hoy tenemos un código de 1921. Es bueno agregar ahí, porque para que nuestros oyentes lo sepan, lo hemos dicho varias veces, pero Justicia 2020 es un programa abierto, donde basta anotarse por internet para participar. Todos pueden opinar. Todos y todas las opiniones son... Hay un grupo de personas, un equipo de trabajo que se está ocupando específicamente, que estamos yendo a las universidades, que estamos enterando. Queremos que sea un código abierto, democrático, plural, con consenso moderno, posible que tenga esos consensos. Hay esperanzas de que mejoremos entonces. Sí, venga le fe, estamos trabajando. Estamos trabajando para tener ese código ágil, moderno, que la sociedad quiere, con una aplicación efectiva de la ley penal, con la participación de la víctima, con los delitos que están en leyes dispersas, que nos cuentan los propios operadores del sistema, que estén en el código penal. ¿Existe un cronograma previsto para la terminación de los borradores o digamos para concluir el trabajo de la comisión? Sí. El plazo es de un año y este plazo es el primero de marzo del año 2018. ¿Crees que lo pueden cumplir? Todos los miércoles lo reunimos. ¿Lo piensan cumplir o pueden llegar a feliz término? Es mi objetivo. Es mi objetivo. El primero de marzo estén presentando el anteproyecto del código penal. ¿Y nos podés decir cuáles son los dos o tres delitos digamos de mayor impacto en la actualidad en la sociedad argentina que se está apuntando a reformar? Sí, cómo no. Lo primero que estamos haciendo es incorporar todos los delitos de deshumanidad que no estaban incorporados en el código penal. Es una novedad que antes no estaba. Los delitos genéticos tampoco estaban previstos. La perspectiva de género no estaba como una norma general tendiente a agravar todo lo vinculado con la violencia de género. Estamos haciendo modificaciones en narcotráfico en las escalas penales incrementándolas diferenciéndose una cadena en la organización. Lo mismo con delitos que tienen que ver con los funcionarios públicos también produciendo agravamiento en las penas incorporando un montón de delitos que no estaban en la parte especial como por ejemplo delitos contra el medioambiente contra la flora la fauna delitos vinculados con el deporte. Estas son algunas de las modificaciones algunas de las modificaciones vinculadas con los delitos informáticos grooming ciberdelitos esto en algunos de los delitos de la parte especial después también haciendo modificaciones en la parte general responsabilidad penal de las personas jurídicas introduciendo cuestiones vinculadas con el decomiso generando esta mayor participación de la víctima generando la aplicación del principio universal para juzgar el soborno transnacional que se produce en otros países ampliando el ámbito de aplicación de la ley penal generando limitaciones la libertad condicional a los casos de reincidente agresores sexuales generando aspectos vinculados con los accidentes de tránsito que se producen más que un accidente de tránsito con conductas que están casi ahí limitando con el doble eventual casos que también son emblemáticos cuestiones vinculadas con la prescripción de la acción casos de pedido de captura en fin estamos haciendo una modificación integral integral y orgánica es decir integrando realmente en un código nuevo un único digesto perdón penas alternativas es otro de los aspectos pena de multa actualizada que hoy está algo que hoy no tenemos porque tenemos multa en australes en algunos de los delitos del penal fijándolo por día por salario mínimo vital y móvil actualizándolo fijándolo que se denomina los días multa es uno de los aspectos que tiene en cuenta por ejemplo el sistema penal alemán estamos teniendo en cuenta todas las legislaciones de otros países para tener un único libro que sea el catálogo de delitos y de penas y que no haya dudas de lo que está prohibido y permitido en la Argentina por eso son sus consecuencias realmente nos deja la esperanza como pedía de Alberto ¿no? suena muy consistente le deseamos mucha fuerza para lograrlo tal cual y queremos agradecerle mucho sabemos además que se ha extendido el tiempo que habíamos pactado así que se lo agradecemos más todavía por eso usted tenía un compromiso y en alguna otra oportunidad desde ya que sería un placer volver a charlar sobre todo queremos ver cómo sigue este desarrollo del código penal hasta pronto Mariano gracias le mandamos un abrazo muchas gracias con gusto a plena disposición estamos en contacto gracias bueno y nos vamos a la pausa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido patria grande distrito provincia de Buenos Aires somos la nueva generación con la fuerza de la gente vamos a crear la Argentina del siglo XXI Manuel Bertoldi Maiza Vascuas precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires patria grande línea vamos lista A301 descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios espacio cedido al partido federal provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal diputado nacional María Di Profio podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido alianza frente de izquierda y de los trabajadores los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores votemos al frente de izquierda frente de izquierda y de los trabajadores lista 510 Leonardo Pérez este imprecandidato diputado provincial segunda sección Buenos Aires conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 cliente de personal alma generosa te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante bondadoso si un animalito de Dios está perdido lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño corazones gigantes personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada internet para que todo suceda personal beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017 consulta planes impactados en personal.com.ar estamos al aire de vuelta nos quedamos conversando sobre la charla con el doctor Borinji porque realmente fue muy interesante vamos a seguir con la charla ¿qué les pareció a ustedes? muy enriquecedora realmente a mí me llamó la atención el rosario de delitos que están reformando incorporando modificando y tomando en cuenta y dentro de ellos me quedé conforme o contento porque citó por ejemplo los delitos de narcotráfico que son un problema candente y de mucha actualidad y grave para la Argentina los delitos de corrupción en general o delitos contra o fraudes contra el Estado que son otra problemática muy seria que sería bueno que técnicos legislaran sobre esto y llevaran una pauta porque realmente cuando estas reformas quedan en manos de los legisladores del Congreso realmente por ser políticos y por ser ellos los principales afectados frente a este tipo de posibles delitos las penas bajan sustancialmente salvo escándalos de repente aparece un amigo López tirando bolsa y ahí salen cosas que no iban a salir porque de hecho ahora en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas hay un incremento en las penas y también hay una extensión con respecto a los procesos de prescripción entonces yo creo que esa es otra cosa ahora a mí me dejó la sensación de un panorama muy difícil complejo que requiere de la participación de los distintos poderes y que nos vuelve yo creo que nos lleva incluso un poco al tema que teníamos uno de los temas que teníamos planteados para hoy que es esta idea de qué hacer con la corrupción bueno está esta propuesta que no tiene padre porque muchos la han mencionado de una comisión nacional de investigación ahora la menciona Fontevecchia en perfil el domingo yo había escrito un par de artículos sobre esto pero varios la mencionaron hace años ya como una idea que nunca se puso en marcha y uno no puede dejar de tropezar por ahí yo no comparto todo lo que dice Fontevecchia pero no puede dejar de pensar que hay demasiados intereses comprometidos como para que cualquier gobierno y cualquier sector político pueda tener una voluntad firme de enfrentar a la corrupción Alejandro yo te quería sumar a eso esto para mi la corrupción es un caldo de cultivo no solo es un delito es un delito que produce otros delitos y que sirve para que existan otros delitos de la corrupción sale la muerte o los homicidios de la corrupción salen las estafas de la corrupción la droga es como si fuera yo diría corrupción narcotráfico y se pierde la educación se pierde el trabajo se pierde la salud es decir el estado no puede cumplir sus obligaciones es como que no le terminamos de encontrar la vuelta como para producir un impacto lo suficientemente intenso importante para de pronto sacudir a la sociedad y hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero para bueno generar otra otra forma de relación entre las personas sin necesidad de caer permanentemente en esto en el delito en que el delito sea algo ya natural de todos los días y que bueno y que después nos asombremos cuando de pronto nos encontramos que se está juzgando a alguien como pasó el otro día y este es otro de los temas de hoy Manzanares que se comparó con Mandela nada más ni nada menos Dios mío lo cual significa que en la cabeza es nuestro desagravio a Mandela pero aparte analicemos un segundo el problema que significa por algo lo hizo y yo creo que él en algún lugar de su mente debe tener el convencimiento de que ha actuado bien de que ha actuado con total normalidad naturalidad y termina al final comparándose con un personaje como Mandela porque claro él dice yo acompañé durante un periodo a varios presidentes de los últimos años y los he servido y lo he hecho bien y eficientemente pero claro dentro de un marco de de corrupción de delito de corrupción vos sabés que yo voy a aprovechar el tema para incorporar por teléfono a un invitado especial que acaba de ingresar al programa que bueno y que además está muy comprometido también en esta idea de la Comisión Nacional contra la Corrupción nuestro amigo Eduardo Fabiard Dubáque ha regresado de sus merecidas vacaciones Edu hola que tal como están que te pareció la entrevista del juez Borinsky y esto que estamos planteando ahora me encantó me encantó lo que quería claro quise llamar a tiempo y no me dio era preguntar dos cosas una el cambio normativo tiene que estar como vinculado al cambio de la estructura ¿no es cierto? o sea ¿me escuchan? sí perfectamente o sea cambiamos la norma tenemos que trabajar en gran parte sobre el sistema carcelario de alguna manera pero en gran parte también sobre la cabeza de jueces y fiscales ¿no? lógica uno lo que quiere es como un cambio también cultural ¿no? exacto que la norma sea mejor más completa le quería preguntar eso al invitado de lujo que hoy ha tenido pero lo podemos analizar un poco un poco nosotros pero quizás ustedes mismos pueden comentarnos algo porque a veces nos pasa que tenemos la Argentina tiene un sistema a veces de leyes muy buenas y de prácticas que no son tantos ¿no? mirá ¿sabés qué es lo que yo pienso Eduardo? yo creo que en la Argentina por un lado tenemos leyes que nos sobran no nos alcanzan nos sobran por un lado por otro lado lo que tenemos es la permanente digamos el permanente pretexto de los hombres de la justicia que dicen no tenemos las herramientas esto tiene que venir de tal poder ejecutivo o necesitamos una reforma legal proveniente del poder legislativo pero ellos también son uno de los tres poderes de la nación y por sí mismos tienen un ámbito de discrecionalidad lo suficiente amplio a mi criterio para introducir normas reglamentarias si se quiere y de otro tipo incluso e ir haciendo cierta presión sobre los otros poderes para cambiar me parece que no utilizan todo el rango de todo el espectro de posibilidades que tienen bajo su propia órbita y eso hace que bueno nunca pase nada en la justicia para cambiar las cosas de fondo yo creo que falta voluntad pero deberíamos facilitar la cosa porque si no toda la culpa termina siendo los jueces y tampoco es una solución debemos cambiar las cabezas entrenarlos fijate lo que pasa generalmente en los tribunales delitos de sangre se investigan delitos económicos poco y nada estos son casos de corrupción está el estado por medio pero delitos económicos privados poco y nada más bien se dice que es la cola o el coletazo de un juicio comercial ¿no? ¿qué se usa la justicia para eso? ¿por qué? porque falta cultura conocimiento entrenamiento yo lo que pensaba y decía Eduardo ¿quién tiene que dar la cultura? tenemos que armar un programa de entrenamiento para abogados para jueces para fiscales yo te quería contar una experiencia personal vos vas a la universidad del noroeste que está en Junín del interior y está lleno de estudiantes cadetes de policía que van a estudiar a la universidad derecho penal y capacitación y se la dan profesores de derecho la capacitación a los policías eso es una de las cosas que a nosotros nos falta y te doy otro ejemplo cultura formación para tener una policía que sepa responder ante los requerimientos de las necesidades y ante los fiscales que tienen que delegar muchas cosas y fíjate este otro caso yo fui docente de la asociación de magistrados durante muchos años mientras fui perito de la corte armábamos dámamos cursos sobre temas técnicos contables de investigación de delitos económicos destinados para qué fundamentalmente para ellos para los jueces era en la asociación de magistrados ahora ahora quiere decir que es culpa tuya con qué nos encontrábamos con qué nos encontrábamos cuando estos cursos se realizaban asistían X cantidad de personas 10, 15, 20 pero la mayoría ¿sabes quiénes eran? eran secretarios o eran fiscales o eran personas que aspiraban para que aspiraban a tener el cartón para llevarse ese cartón incluso faltaban bastante a las clases y con eso presentarse en un concurso para poder ascender y ¿sabes qué proporción de jueces había? es otro desafío ¿cómo hacés que un juez sea público? vas a ir de público no de conferencia tendría que haber una obligación de capacitación permanente ese es un tema interesante de motivación y yo comparto con vos que en los cursos que uno da no van los jueces salvo casos salvo que los invites a hablar entonces van una mente redonda un debate acá hay que trabajar otras herramientas los escribanos viste que tienen una capacitación obligatoria de X horas acá lo mejor hay que trabajar también con algunas horas de capacitación obligatoria bajo pena de no sé algún tema salarial o alguna cosa que pueda ser ahora permitime que vuelva tenemos que por lo menos plantearnos temas yo estoy de acuerdo en que hay que plantearlo pero permitime que vuelva un poco a lo más global del planteo porque a mí me pareció muy interesante Borinsky lo planteó como un tema complejo por ejemplo él menciona el código de procedimientos y esto lo sabemos todos los que hemos ejercido el código de procedimientos hoy yo le decía en la charla basta pagarle a un abogado para que el asunto siga in eternum no hace falta ni siquiera un genio la apelación de la apelación de la apelación esto hay que cortarlo el tema político vinculado con la voluntad de terminar con la corrupción vuelvo a lo de Fontevecchia Fontevecchia decía este gobierno actual tiene un año y medio nada más en el poder es verdad pero pudo haber lanzado como lanzó Alfonsín el primer día una conadepte de la corrupción no me importa la culpa no es un problema de culpas políticas obviamente hay mucha más responsabilidad de los gobiernos anteriores me queda clarísimo el tema es salimos como sociedad a tomar la decisión de hacer una comisión de investigación que muestre que queremos ir al fondo porque Sergio Moro cuando te explica lo que hicieron allá te dice la sociedad está atrás nuestro acá la sociedad está atrás de eso yo creo que no algo planteó en ese sentido el juez Borinsky cuando dijo que la sociedad tendría que hacer presión pero la realidad es que no hay mecanismos establecidos para que eso sea posible como hace doña Rosa para reclamarle al juez Freiler por ejemplo sobre determinada cuestión que le desagrada no tiene mecanismo bueno las redes sociales están ayudando con eso las ONG también todavía no alcanzan eso es cierto bueno por eso nos planteamos el tema como iniciativa me gustó mucho del entrevistado la fe en que la cosa va a salir y va a salir bien porque también lo que precisamos es eso claro tener la fe creer que se va a mejorar uno de los grandes temas nuestros es el escepticismo esto no lo cambia nadie es cierto me gustó eso del entrevistado y es una persona que está manejando temas importantes que la gente que está en las reformas realmente crea y se comprometa me pareció realmente bueno así que bueno los quería felicitar por esto bueno inyectar este pequeño pensamiento y lo sigo escuchando bueno gracias Eduardo un abrazo un abrazo bueno si me dejan un poco mis compañeros que fue la CONADEP la CONADEP fue una comisión para la historia de los desaparecidos ese problema tremendo que sufrió nuestro país donde el derecho y el revés algunos dicen que fue un genocidio obviamente fue la muerte o sea el homicidio tremendo sin juzgamiento y en condiciones pavorosas para muchísima gente pero también por otro lado el otro el revés de esta verdad inocultable que algunos dijeron fue una guerra civil en la cual hubo desde el poder político autorización para hacer un exterminio y esto se llevó a cabo y bueno esas son las dos posiciones que quedaron permíteme yo sé que vas a otro punto pero quiero dejar en claro que para mí esa discusión está saldada está saldada por el juicio de los comandantes y por una sentencia judicial firme entonces demos la vuelta volvamos a la CONADEP pero tengo que decirlo está saldado hubo un plan sistemático de la legislación y eso está declarado por los jueces de la Argentina y está aprobado yo creo que ya no hay discusión guerra civil no hubo o hay otro tipo de responsabilidades se puede analizar pero no podía dejar de decirlo perdóname y seguir con la CONADEP pero yo quiero decir que hay alguna otra parte de la sociedad que todavía está sintiendo lo que pasó incluso con la misma CONADEP la CONADEP fue formada en su momento por una cantidad de notables entre los cuales estaba Sábato Magdalena Ruizñazú Magdalena y estaba también Favaloro que Favaloro se fue ¿por qué se fue? porque no quisieron juzgar a los que habían desaparecido la AAA o sea dijo esto es sectorizado entre los secretarios estaba Graciela Fernández Mejide que hoy día yo la he estado viendo en los este videítos y en las cosas de las redes donde habla de los si son 30.000 y ella dice que eso de los 30.000 se utilizó para llegar a que fuera un genocidio que fue necesario hacerlo para hacer la cosa digamos dentro de la sociedad argentina hay cosas que van y que vienen ¿no? yo estoy absolutamente de acuerdo en lo sistemático la sentencia judicial todo lo que dice Alejandro absolutamente de acuerdo pero digo eso está y eso igual hablábamos de eso como mecanismo vinculado con la corrupción ¿no? porque si no es un tema para tratar si queremos me parece bien está bueno pero no digamos que fue lo importante de la comisión que creó la necesidad de descubrir cosas y de ponerla en manos no de los fiscales sino de gente respetable que tuviera la autoridad moral para poder denunciar y eso fue lo que fue en definitiva el nunca más que fue el fundamento de la sentencia judicial digamos si esto lo pudiéramos llevar al sistema de la corrupción sería excelente sería excelente además fue un plazo muy breve ¿no? un año en un año y ese tipo de investigación planteada hoy yo digo hay que elaborarlo hay que sentarse a charlarlo tiene que intervenir mucha gente tiene que intervenir la sociedad civil pero yo digo si ponemos tres o cuatro objetivos muy concretos y dirigimos el esfuerzo hacia eso esas comisiones tienen un efecto que va mucho más allá que el efecto de la justicia en sí me parece ¿no? sí señor generan un estímulo generan que por ejemplo el tema no esté cuarto o quinto en el interés de la campaña electoral que es realmente algo que duele porque a Alfredo le faltó hoy su habitual convocatoria que aprueben de una vez la extinción de dominio yo creo que a esta altura si hablas de extinción de dominio te miran de afuera y no saben de qué le estás hablando exacto esta es la triste realidad lo importante es que movilice la sociedad y que esto fluya hacia adelante la idea es que en las plataformas estaba pensando esto ¿quién nombró a estos grandes personalidades que estuvieron en la Conadep? ¿sería posible que esto se hiciera ahora? ¿lo hizo el Poder Ejecutivo? ¿el Poder Ejecutivo por decreto? pero nombró legisladores también sí, pero lo hizo por decreto es perfectamente posible ¿y lo hizo por decreto? sí, sí le doy mi opinión yo creo que hay que innovar que la Conadep de su momento no, no de la corrupción sino de toda esa época funesta que hemos vivido fue algo que fue muy eficiente válido dio sus resultados dio sus frutos ineludiblemente fue lo adecuado para aquel momento y funcionó yo creo que hoy hay que buscar otros mecanismos que produzcan el mismo impacto o mejor impacto todavía pero diferentes adecuados a estas épocas adecuados al perfil digamos de poder con el que contamos porque para modificar la situación de la corrupción en el país se necesita yo creo que hay algunos ingredientes indispensables que quien lo encabece cuente con el poder suficiente como para poder llevarlo a cabo eso lo puede hacer ¿quién? lo puede hacer un presidente o lo puede hacer o lo puede mandar a hacer un presidente lo puede hacer el digamos la cúpula del poder judicial corte cámara de casación con algunos personajes o lo puede hacer una norma legal a través del congreso nada de eso existe yo creo que este gobierno no tendría vocación de delegar en terceras personas como podría ser formar una comisión como fue la comisión de independientes de gente de gente digamos de cierto nivel ético no ocurrió no están convocando a personas de esas de esas características en ninguno de los ámbitos salvo en tema de energía que llamaron a los secretarios de energía a formar una comisión salvo en ese tema en todos los demás realmente trabajan con su propia tropa con sus propios adentro pero eso no quita eso no quita que se pida yo creo que hay una cierta te digo la verdad mi experiencia personal hablaba Borinsky hoy de justicia 2020 y hay veces que también depende de cuál es la respuesta de la sociedad y no es tan simple seguimos con un plan justicia 2020 abierto a cualquiera que entre por internet y se anote y puede participar opinar etcétera etcétera y yo no he visto incluso de organizaciones de la sociedad civil de las ONG dedicadas al tema una actitud digamos más constante organizada de ir a trabajar seriamente sobre eso y vos me podés decir y bueno no quisieron porque los aportes no van a ser escuchados no es verdad no es verdad yo he participado de una cantidad de eventos en los cuales simplemente por haberme anotado más allá de los conocimientos la participación que tengo en estos temas bastó con eso entonces yo creo que hay que convocar está bueno que convoquemos a la sociedad ¿no? ahora antes de que se nos acabe el tiempo había un temita que a mí me interesa escuchar la opinión de ustedes la mía es muy breve no más de un minuto porque es un tema institucional el Poder Ejecutivo removió por decreto a un director del Banco Central esta semana pasada y yo creo que mucha gente no dejó de pensar en situaciones parecidas en otros gobiernos por ejemplo la famosa remoción de arredado como presidente del Banco Central por gobierno creo que de Cristina Kirchner que provocó un escándalo gigantesco y terminó hasta con una decisión judicial ¿no? y esto volvía a poner sobre el candelero el tema de la famosa independencia del Banco Central que para algunos realmente hay que decirlo tiene un carácter parecido superior diría yo para algunos economistas extremos en su planteo ortodoxo parecería que es más importante la independencia del Banco Central que la del Poder Judicial más o menos yo tengo la sensación de que las cosas se hicieron bien y ahí cierro mi opinión ¿por qué? porque se pidió una opinión a la Comisión del Congreso que es la que está encargada de controlar este tema y la Comisión dio la aprobación había causales suficientes sería largo explicarla la conducta del director aparentemente daba motivo real a ser removido pero bueno esto hizo un poco de ruido en la sociedad por esta idea que tenemos de que al final cambian los gobiernos pero no cambian demasiado las formas creo que en este caso no sé qué opinan ustedes bueno yo tengo una una opinión digamos no completa pero una opinión al fin que es la siguiente si se buscaba remover a una persona por ejemplo como se adujo en algún momento que no mantenía el decoro necesario para esa función que cierta información reservada que manejan los directores del Banco Central de pronto salía del ámbito donde se debería manejar y eso no es recomendable por razones de bueno el cuidado de las finanzas públicas etcétera etcétera si esas fuesen las razones únicas y valederas me parece que lo que tendría que haber ocurrido si esa persona en realidad tenía una extracción política que provenía del gobierno anterior o de un gobierno no macrista digamos por decir algo para ser más amplios era un obvio no oficialista tal vez para darle cierta validez a esa remoción debió haber propuesto una persona que tampoco fuese un funcionario adepto como terminó siendo de otra manera interesante yo creo que ahí hay un planteo que un poco descalifica la decisión de haber apartado un funcionario y pareciera que se lo apartó por ser de tal o cual extracción política y eso me parece muy mal aunque yo no comparto te hago una aclaración o les hago una aclaración conozco a Pedro Vizcay hace muchísimos años tuvo una trayectoria muy destacada en el ámbito de la sociedad civil él fue algo así como el gerente o titular o no titular pero sí el que movilizaba una entidad que se llama CIPSE que es una organización civil que tuvo una actividad muy destacada luchando contra la corrupción y otros temas en otras épocas que cuando el el gobierno de los de los Kirchner digamos toma las funciones y él pasa a formar parte del equipo de gobierno primero lo hace como fiscal en la justicia penal y luego pasa bueno este hombre tiene un historial no muy bueno de actuación incluso participó en Scratches no sé si recuerdan cuando fue en la feria en la feria del libro él fue una de las personas que que un poco protagonizó directamente quedó filmado y aparecía ahora eso no te da la idea de supuestos de inconducta sí claro que sí por eso estoy planteando todo ¿no es cierto? yo creo que sí él para mí se desbandó para mí pese a haber sido un hombre de la sociedad civil cuando pasó a formar parte del gobierno de los Kirchner un poco se fue del otro lado perdió toda su objetividad su capacidad de independencia entonces no está tan mal Alfredo que lo hayan sacado bueno ahí está el derecho del revés yo estoy el derecho del revés yo estoy muy bien este a mí me gusta mucho Sebas es el que lo ha suplantado me parece que no han buscado un principiante ni nada sino que han buscado una persona realmente formada con criterio que podrá ser políticamente de una forma o de la otra ¿no hay gente formada en los otros partidos políticos? puede ser es buena la pregunta de Alfredo porque la verdad es que a uno le cuesta imaginar en esta Argentina tan compleja una actitud de búsqueda de consenso y de respeto donde no se aproveche la oportunidad de alguien que por ahí estuvo bien sacado del puesto para poner a alguien que no necesariamente sea un amigo es una buena pregunta pero yo tengo una pregunta para los economistas Alejandro y para Alfredo en particular ¿quién dijo que los bancos centrales en el mundo son independientes de poder? esa es la gran pregunta ¿dónde está escrito? ¿quién fue el doctrinario que lo dijo? y ya nos robamos unos segundos a los amigos de Vélez Radio que vienen Carlos Martino Diego Guitián Tomás Amerio así que nosotros nos despedimos lindo programa hasta la semana que viene buenas noches de Vélezal de Vélezal